¡Baja! O sea, yo estoy como si fuese esto un juego de estos, o sea, un shooter de primera persona, ¿sabes? Seguid vosotros por ahí. O sea, que me están siguiendo cien bichos. ¡Logro desbloqueado! Tercer intento y pasado, tío. Y se me acaba, tío. ¿Pero qué es esto? ¡Dios! Pudo Adrián de cada cero caídos. Ah, no, no, no. Cuatro caídos. Era la reparación del taladro. Bueno, ya está, ¿no? Ahora ya podemos esperar al siguiente DLC. Esperamos al siguiente DLC y ya está. Bueno, ha estado bien el mapa, me ha gustado. Nos vemos en marzo cuando salga el próximo DLC. ¿Has visto el expediente de la expedición de Colorado? ¿Hay disponible una actualización de la lista de partidas? Claro, claro, joder, que me da suerte, tío. Ahora que en esa puta cinemática... ¿Qué? ¿Y sabe cómo encontrarles? Conozco a alguien, que sí. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, doctora Cross? Con muchas ganas de vomitar. Típico marir de aporto. ¿Qué? Esto ya huele... Se está yendo un poco la... Han querido meter una historia con pinzas, eh. ¿Qué me ha hecho? Ya estuvo montar una historia. Este modo de juego ya es... Sí, bueno, costó, pero sigo diciendo lo mismo. Solo tenía yo torretas. Porque Adrián me iba poniendo alguna vez en cuando y aún así... Pero es que ha sido el tercer intento, eh. O sea, no está mal. El tercer intento... Tercer intento y el Martín tiene el equipo noob. O sea, no tiene ni...